No arranco si no tengo un mate. 0, 11, 15, 30, 56, 1200. Me dijeron recién... Aparte vamos a un lugar, gracias a los siglos últimos, vamos a un lugar que es Capital Nacional del Mate, que comprende Apóstoles, la ciudad de Apóstoles, donde se realiza la fiesta nacional del mate. Estoy hablando de la bellísima provincia de Misiones. Porque en Misiones tenemos de todo realmente para ver, para disfrutar en familia. Porque es una de las provincias que tiene de todo. Aparte de la aventura, del contraste del verde con la tierra colorada, de las cataratas del Iguazú, tiene también mucha cultura. Recordemos que es el paso jesuita por ahí, a través de las reducciones de San Ignacio Miní y de Loreto, de Santana. Un paso, un legado de 400 años. La comunidad guaraní, la comida jesuítica guaraní. También los saltos del Moconá, posadas con todo su bagaje cultural y turístico. Muy, muy interesante realmente. Y por cierto, las famosísimas cataratas del Iguazú, maravilla natural del mundo. Es un destino realmente para ir y disfrutar una semanita o más, pero una semanita también porque tiene que recorrer bastantes lugares que tiene la provincia. El Salto del Moconá, por ejemplo, es un lugar digno de conocer, de ver los saltos, de disfrutar la selva yabotí. Y bueno, y además... No digas si yabotí como... Todo requiere su lenguaje, su léxico. Es la selva yabotí. Ah, mire. Muy bien, ¿eh? No, no es lo mismo decir yabotí que decir... A ver, repítame porque así lo aprendo, señor. Yabotí. Ah, mire. Pero ese es más francés. Este me parece que... ¿Eh? ¿Este se llama la selva donde se jugó el partido? No, no, bueno, tampoco tanto. No, no perdamos porque estamos en misiones. Pero digo, es la selva yabotí. Ahora después te voy a dar la clase de ruso. Bueno, y la provincia de la gastronomía. Usted me preguntaba días pasados, señor Siluti, cómo se hacía la mandioca rellena. ¿Vos sabés qué le pedí? A este tipo le dije, quiero probar. A ver, a ver, me dice el desafío. Digo, a ver cómo se hace la mandioca rellena. Bueno, Gunter Moro, el chef misionero, uno de los más reconocidos que tiene la provincia de Vision y también la República Argentina, que estuvo en Madrid Fusión, estuvo en el Neoworkshop Liberal. Ajá. Y no explicó cómo se hace la mandioca rellena y además todo lo que se hizo en ese lugar. Yo no lo puedo creer, tan resolutivo. Lo mismo. A ver. Has traído cosas ricas como siempre. Bueno, ¿qué tal cómo andan? Muy buenas noches. La verdad que estamos felices. O sea, compartí con mi colega y amigo Ariel de Chaco. También, por supuesto, acompañando y mostrando productos de Corrientes, de Formosa y, bueno, de Misiones, como no podía faltar. ¿Qué trajeron de rico? Uy, trajimos... Antes que nada, tratamos de mostrar los productos de los productores. O sea que muchos productos de cada productor de cada provincia, de toda la región. Son todos tipos de quesos, salames, la famosa rosca polaca, algunas carnes de algunas cooperativas, fécula de mandioca de otra cooperativa de la provincia, huevos de codorniz y codorniz escabechadas de un productor muy pequeño de la provincia de Misiones. Y muchas ganas de hablar con la gente, muchas ganas de compartir cada momento, en cada historia de esos productores. Porque la realidad es esa. Como cocineros, y esto creo que siempre te lo digo, para nosotros es muy importante, y yo creo que para el productor también, que comencemos a interactuar. Y que juntos uno va creciendo mucho más. Y la provincia también. Tenemos una provincia muy rica. Y toda la región también es muy linda. Pero falta mucho trabajo por hacer. Y la única manera de hacerlo bien es en conjunto. Así que bueno, y con mucha pasión y amor, que es muy importante. Yo creo que un terroir hablábamos en la tele del desarrollo turístico de la provincia, de la aventura, del verde, de las misiones jesuíticas, de todo. Y de la gastronomía. Yo decía, tenés que comer chipás, tenés que comer un pacú, un dorado, y una mandioca en todas sus versiones. Mandioca también rellena. Me dice, ¿cómo es la mandioca rellena? Y ahí no sabía qué contestarle. ¿Cómo hace la mandioca rellena? Bueno, para empezar, la mandioca es un producto versátil, noble. Es el pan de la región. Es el pan misionero. El paraguado, te voy a decir, también es mi pan, por supuesto. Y el brasileño del sur también. O sea que somos países hermanos que compartimos una línea, una franja, casi prácticamente la misma cultura, las costumbres. Misiones tiene eso. Y la mandioca es muy importante para nosotros. ¿Cómo hacemos esa mandioca rellena? Ahora, pelamos la mandioca de forma correcta, la hervimos, cuando más fresca, menos tiempo de cocción, le agregamos un poco de sabor. Yo, especialmente, rayo un queso de chacra, cuando tengo el puré realizado, y le mezclo con el puré. Y después le agrego también y lo relleno. O sea que en boca es una pura explosión de sabores de mi tierra colorada. Es fácil. Después se puede apanar en la fariña de mandioca, abundante aceite o grasa, aproximadamente 180 grados, y a freírlo. Bueno, ha sido muy resolutivo, seronero. Me sacó la duda de cómo hacer la mandioca rellena. Mandioca rellena con puré, con queso de chacra, luego empanada, bien frita, y un buen vino tinto, un Malbec, por ejemplo, o un Cirac de... El Cirac a mí me gusta un poquito más para hacer comida más fina. Le agradezco mucho. ¿Qué tiene que hacer el lunes? No va a decir que usted hace paro. No, 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 para nada. Bueno, entonces capaz que viene. Bueno, si usted me invita, vengo. Usted se tiene la puerta abierta. O en fines de semana, si no se ilustra. Igualmente, y a prepararse para sufrir. Che, cambiemos un poco la energía. El martes vuelve a jugar la selección. Vamos, Argentina. Tiremosle buena onda ahora a Nigeria para que gane. Sí se puede, Argentina. Vamos, todavía le tiramos... Qué desgraciado. Le tiramos buena onda a Nigeria para que le gane a Islandia y el martes vamos nosotros y lo ganamos. Pero estamos, hasta la final no paramos. Y no paramos hasta la final. Nos vemos el lunes. Quédese viene a Villanueva. Luis, ahora con el resumen federal de noticias. Chau. 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 Chau.